¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos a Ciencias Insights! Y hoy tengo a mis padres, a José Luis, y a Mercedes, mi madre. ¡Hola! ¡Buenas tardes! Y hoy vamos a hablar de los nombres hipocorísticos, ¿no, mamá? Hipocorísticos. Mi madre ha encontrado el nombre en internet. Es una palabra un poco complicada para luego lo que es la definición de los nombres propios. que viene del griego y significa caricia, una caricia. Eso, es caricia, cariño. ¿Cómo definirías tu hipocorístico de una manera más sencilla, papá? Pues un nombre más común de estar por casa. Vale. Pues vamos a hablar de los nombres más comunes en España, por lo menos, y luego ver cuáles son sus hipocorísticos, ¿vale? A ver, mamá, por ejemplo, los más comunes, Francisco. El más común en España hay bastantes, pero bueno, los que más se oyen, por decirlo así. Por ejemplo, Francisco, pues le podemos llamar Paco, ¿eh? O Curro también. O Curro en Andalucía y Paco en Castilla. Y también he visto que Kiko, ¿no? Kiko también. Kiko también. Kiko también es de Francisco, sí. Es como un diminutivo. Pero también, sí, entra Kiko. Kiko, que no Kike, porque Kike es Enrique. Es Enrique. Claro. Sí, sí, hay que diferenciar entre Kiko y Kike. Kike viene de Enrique y Kiko de Francisco. Eso es. Mi padre, a ver, que se llama José Luis. ¿Cómo te podrían llamar a ti? Pepe Luis. Pepe Luis. Dame la manita, Pepe Luis. Dame la manita, Pepe Luis. Pepe Luis. Pepe de José. Sí. Igual que Pepa, Josefa o Josefa, Pepa. Igual lo mismo. Josefa también. ¿Josefa es un nombre entero? Josefa es un nombre entero. Vale. Josefa es un nombre entero. No es José Fernanda, ¿no? Josefa. No, es Josefa. Y también se le puede llamar Pepa. Pepa. Perfectamente. Sí. Pepa. Vale, vamos a ver. Antonio. Antonio tiene Toño, ¿no? Toño. Antonio es Toño o... Tampoco más. Antonio es Toño. Sí. Antonio se le puede llamar Toño. Alejandro... Alex. Sí. José María. José María. José María... Chema. Chema. José María. Fijaros que es... Tiene dos nombres. José María. Y se le puede llamar Chema. Sencillamente Chema. Muy fácil. Mi madre conoce a una mujer que se llama Marijose. No sé si... No me acuerdo. No sé si te acuerdas tú de esto. Y íbamos por la calle. Y te parás a hablar con una mujer. Y tú la llamabas José. Y José no sé qué. Y José... Digo, ¿por qué la llamarás José? ¿Te acuerdas? No me acuerdo mucho. La llamabas José. Y digo, mamá, ¿por qué la llamas José? Me dice, es que se llama Marijose. Sí. Y la llamabas José. José, sí. No sé quién es esa mujer, pero... Marijose. Pues ahora tampoco caigo yo a quien quede. Pero vamos, seguramente. Marijose... Entonces, de Marijose no hay. Marijose no hay. No, Marijose, María Josefa. María Josefa es... Ah, pero José no es Josefa. José es una... Es José. Y Josefa... Es Josefa. No, quiero decir que Josefa, Pepa. Pepa. Perfectamente, Pepa, claro. José Pepe. Vale. Lo que pasa es que al ser de mujer, pues va el nombre de José Fa. Pero no es porque siga el nombre más tarde. Es Josefa. María Josefa, por ejemplo. En mi clase había una chica que se llamaba Francisca, pero no le gustaba el nombre, porque es un nombre... Para mujer no es muy bonito hoy en día. Y la llamaban Paki. ¿También? Paki. Paca. Sí, Paki, Paca. Eso ya es un diminutivo, ¿no? Paki no es un diminutivo. Paki sería de Paca, ¿no? Sería Francisca Paca y de Paca Paki. De Paco, Paki. ¿De Paco también puedes tener Paki? No, de Paco. Digo, el femenino. Sería Paki o Paca. Paki si es niña y Paca si es mayor. Claro. Bueno, hemos dicho Enrique, ¿verdad? Enrique y Quique, ¿verdad? Sí. Yo qué sé... A ver, uno que sea así... Uno que sea muy común. Que sean más comunes. Fernando. Fernando. Se puede ser Nano. Fernán. ¿Y Nacho de qué es? Florentino es Tino. Nacho es de Ignacio. Nacho es de Ignacio. Sí, Nacho es... Iñaki también es de Ignacio. Iñaki es de Ignacio. Fíjate, Francisco. Fíjate, Francisco. Y Pachi es como Paco, pero en el País Vasco. En el País Vasco. En el País Vasco. Francisco, fíjate, Cintia, depende de donde tú estés o donde vivas. Es que estamos aquí con el móvil, por eso miramos abajo. La cantidad de variación que hay. Pero en España muchos no lo usamos. Paco. Cisco, bueno, Chencho, a lo mejor, pero sí. O Francis, ¿sabes? Entonces, ¿qué más hay así que sean más... Israel, Israel, bueno, Israel es... Vaya una lección que estamos dando, mirando todo el rato al móvil. Estamos buscando nombres. Nos acordamos de los nombres y luego se nos olvidan. Luego se nos olvidan, pero bueno, hay muchísimos. Vale, pues ahora vamos a hacer charla freestyle. Freestyle, lo que te la gana, papá. ¿Qué te cuentas, papá? Algo gracioso. Te hablo de mamá de fútbol, que sabe mucho. No, no, mamá, mamá de fútbol no la pregunto. Mamá de fútbol sabe mucho, se sabe la biografía entera, pues... Creo que cuando se empieza a hablar de fútbol, pues... Pero se sabe la biografía entera. Aprenderemos nosotros un poco de ella. Solo de Messi, luego ya fuera de Messi. Ya estamos que si la abuela fuma. Hablar de fútbol. Oye, ¿por qué no hablamos de otra cosa más divertida? Por cierto, van a poner la final de la Copa Libertadores. Que son dos equipos argentinos. La van a poner... O sea, va a celebrar la final en Madrid. En el Santiago Bernabéu. Ah, muy bien. Porque por lo visto, iba a celebrarse en Argentina. Y lo ha podido celebrarse porque ha habido de todo. Ha habido jadínes. Ha habido mucho alboroto. Ha habido problemas, ¿no? Muchos problemas, mucho alboroto. Y suspendió el partido. Ha tenido que acudir la policía. Y entonces ahora tiene que hacer ya un acuerdo entre todos los estamentos oficiales. Solo falta que dé el visto bueno el Boca Junior y el River Plate. Que son los equipos que juegan la final en Madrid. Pero el resto de todos los estamentos oficiales ya han puesto como Madrid, concretamente Santiago Bernabéu, para jugar la final de la Copa Libertadores. Creo que se celebra el día 9 de diciembre. No sé ni qué copa es. ¿A ti te gusta la Copa Libertadores? Yo me sé la biografía de todos. Pregúntame. Mamá, mamá. Te voy a preguntar... ¿Qué te enamoró de papá? Luego te pregunto a ti. Ay, bueno, pues la verdad que de José, de mi marido, lo que me enamoró fue, pues eso, como lo veis, la forma que tiene de hablar. No, ya es un hombre de 62 años y ya está un poco más apaciguado. Pero José era un hombre muy alegre. Muy alegre y muy hablador. Entonces, a mí me gusta mucho la gente que habla y que te distrae, porque yo no soy muy habladora. Entonces, claro, la mayor parte del tiempo me dedicaba a escuchar. Y yo le escuchaba a él y me gustaba cómo hablaba y todo esto. Y fue lo que me enamoró. No su belleza, porque yo nunca he mirado la belleza de los hombres. Y fue su forma de... Todavía me sigue gustando su forma, un poco. Un poco. Un poco, ya menos. Exageremos. Muy bien. Y tú, papá, ¿a ti qué te enamoró de mamá cuando la conociste? Mamá que decía que si ya no habla, que si ya no habla, y no para de hablar todo el rato. Dice, me enamoró lo bien que habla, lo poquito que habla tu marido, porque tú no la dejas hablar. Así que yo no sé que me enamoró. Es bien, esto es lo que hay. La iba a haber preguntado, ¿de qué hablaba papá? Pero digo, no la voy a poner en ese compromiso, porque va a decir, no me acuerdo. Pero sí, mira, es que nosotros trabajábamos juntos, nos conocimos juntos en el trabajo. Y yo la primera vez que le vi a José, dije, Dios, ¡qué chico más feo! ¡Joder, papá! Es que de verdad... Pero verás, luego después le fui conociendo y daba la casualidad que teníamos que irnos los dos juntos en el mismo camino, él para su casa y yo para coger el autobús. Y teníamos el mismo recorrido. Y íbamos andando, ¿verdad, José? Y tardábamos una media hora desde el trabajo a casa. Media hora larga. Y todo ese camino lo íbamos hablando. Bueno, mejor iba hablando él. Y entonces, pues a raíz de entonces, pues ya me empezó mucho a gustar la forma que tenía y que se le veía a un chico sincero y un chico... Y un chico, y una buena persona. Y tú en la forma que tienes que tenga una persona de hablar, ya tú sabes ya cómo va a ser. Y me pareció un chico sincero, amable, agradable... ¿Gracioso? ¿Era gracioso? Era agradable. Luego también fue gracioso, después. Pero era agradable. Y eso fue lo que me gustó de él. Digo, este chico, me lo paso muy bien con él y me divertía mucho. Y mamá, yo he visto fotos de mamá. Mamá, cuando era joven, también guapísima, ¿no? Mamá, ahora también, pero cuando era joven, estaba súper, súper, súper guapa, que sí. Que sí, con el pelo largo... Sí, estaba mejor que ahora, claro. ¡Qué mala leche! Pues que tú también, hijo, tú también. Yo también, claro, por supuesto. ¡Qué mala leche! No sé lo que va a salir de aquí. Dios. Vamos a tener que cortar muchas cosas. No, aquí no hay censura. Bueno, la verdad es que llevamos muchos años juntos y yo no sé estar sin él. Hombre, paso mucho tiempo sin él porque yo trabajo y él se queda en casa y él se va a jugar al pádel y se va a jugar al golf, que le gusta mucho el golf, y se baja al bar a ver los partidos de fútbol. Claro. Pero bueno, luego el resto del día que queda, es verdad que estamos juntos siempre. Sí, es verdad que voy a jugar al pádel y voy a volver a tomar unas cañas, pero no te preocupes que el teléfono ya te controla. Dice que está trabajando, pero te está controlando. ¿Dónde estás? Que se ha gola una de trabajar. ¿Vas a estar en casa? No. Pues cómprame el pan de subir para arriba. No nos dice que no está conmigo, pero me está controlando. Está controlando. Es un jefe. Está controlando en espíritu. Ahí va eso. Es para que no se olvide de mí. Pues por lo demás sí, estoy libre. Por lo demás sí. Yo creo que juega al pádel para tener una excusa para no coger el móvil, ¿verdad, papá? Como es que estaba jugando al pádel. Madre mía. Es de verdad. Yo cuando llego a casa de trabajar, que llego sobre las dos o dos y pico, y abro la puerta y digo, José, y no me contesta nadie. Digo, ya está, ya se me ha escapado. Ya se me ha escapado. Claro, porque él sabe a qué hora vas a llegar a casa, ¿no? Claro. Claro, muy bien. Pero hay veces que llego un poco antes y ya no le pillo. Ya como me llega a casa un cuarto de hora antes, ya oye, es que le pillo siempre fuera. Siempre está fuera. Oye, ¿me podía hacer una ensalada? ¿Me podía hacer de la comida? Pues no. Me pongo yo a hacer la comida y se pone el primero a comer. Por cierto, papá, ¿cuál ha sido el mejor plato que te ha preparado mamá en la vida? A ver si te acuerdas tú de que me estoy acordando yo. El mejor plato que mamá me ha preparado. Bueno, cuando digo el mejor, quiero decir realmente el peor. El peor plato que mamá te ha preparado. Y hayas dicho, ¿esto qué es? ¿No te acuerdas de algo que llevaba pollo? Así, cuando al principio me hizo, ya no me acuerdo. Unas croquetas. Unas croquetas que dijo que eran de pollo y la verdad es que el pollo no sabía por ningún lado. Solo se veía una masa ahí y el pollo, digo, ¿dónde está el pollo? Recién casados. Se fue volando el pollo de ahí. Recién casados, José Luis y yo, yo solamente sabía hacer dos o tres comidas nada más. Y un día pensé, voy a darle a mi marido una sorpresa. Y me puse a hacer unas croquetas de pollo. Y bueno, yo pues empecé a hacer la masa y venga masa y venga masa. Y me salió una masa, pues eso, enorme, enorme. Para una cuadrilla. Para una cuadrilla, en vez de para dos, para una cuadrilla. Y me puse a elaborar las croquetas, ¿no? Y al principio pues las hacía del tamaño normal de las croquetas. Pero como había tanta masa, me empecé a poner nerviosa y empecé a hacer unas croquetas así de gordas. Así de gordas. Y entonces ya dije, uy, qué pinta, las freí. Uy, qué pinta, puse un plato, plato único, ¿eh? Plato único en la mesa. Llegó de trabajar y dice, hola, gordi, di hola. Dice, ¿qué has hecho de cena? De hoy tengo croquetas de pollo. Y eso tiene una pinta. Y ya se pone, se pone a comer las croquetas. Y yo le notaba un poco la cara. Y le digo, ¿te gustan las croquetas? Dice, ¿de qué son? Digo, de pollo. Y dice, pues el pollo. El pollo ha tenido que molar. Aquí de pollo hay poco. Pero luego es verdad que las mejoré con el tiempo. Y la verdad que soy un crack. Un crack haciendo croquetas, algóndigas y todo eso. Es verdad. Pero es verdad que nos pasó eso, ¿verdad, José? Pero porque le pregunté. Si no le pregunto, se lo come. Se lo come. Se lo come. Tenemos un minuto. Mamá, cuéntame el chiste más gracioso que te haya contado papá. En toda la vida. Ay, yo qué sé. Es que no me acuerdo yo ahora qué chiste. ¿Qué chiste más contado, José? No, no, no. Vale, pues cuéntame algo gracioso de papá. Algo que te haya hecho mucha gracia. Bueno, voy a contar una anécdota. Vamos una vez al médico, los dos. Porque estábamos maluchos. Y no sé en vuestra zona cómo se hacen las cosas. Aquí en España vas al médico y tienes que entregar, antes teníamos que entregar la tarjeta sanitaria, ¿no? Para que el médico te recetara las cosas correspondientes a lo que tenías. Y José Luis, al entregar su tarjeta sanitaria, se equivocó y le puso encima de la mesa a la médica la tarjeta del banco. Y la médica le dijo, no gracias, aquí está todo pagado. Me estuve riendo tres días seguidos de esa anécdota. Está tan acostumbrado a sacar la tarjeta del banco, ¿verdad papá? Está tan acostumbrado a sacar tarjeta que sacó la tarjeta del banco, se la sacó al médico pensando que era la sanitaria. Mira qué risa pasé ese día, tres días me estuve riendo de esa anécdota. De verdad, de verdad. A mí lo que más risa me dio fue cuando estuvimos en el hospital, que me quedaron de la rodilla. De verdad. Pues me quedaron de la rodilla, salía del quirófano, me llevan a la habitación y me dicen que me queda ahí unas cuantas horas. Y yo entonces fumaba mucho. Y dije, Mercedes, dame un cigarro que quiero fumar. Que no fumes, que viene la enfermera. Dame un cigarro, déjate de enfermera ni de nada. Total, que cojo un cigarro donciendo en la cama del hospital y después de estar fumando un cigarro durante unos minutos, escucho venir por el pasillo con unos pasos de zapatos de la médica o de la enfermera. Pues le doy una calada y como se vea que venía, pues le di el cigarro a mi mujer. Toda vez se sujeta mi cigarro, que me voy a ponerle bien en la cama. Entonces le cojo el cigarro a ella y a los tres segundos llega la enfermera y le pilla a mi mujer fumando con el cigarro en la mano. ¿Fumando no? Con el cigarro en la mano. Con el cigarro en la mano y dice, señora, por favor, no fumo usted en el hospital. Su marido está enfermo y la acaban de operar. Si es que si yo no soy enfermera de estas, pero si yo no soy es él. Yo enfermero, yo estoy enfermo, mire usted, me acaban de operar a mí, toda la culpa que tiene ella. Y eso fue un desmadre de risa que pasamos allí. Bueno, sí, tú te reíste muchísimo, mamá, no sé si se te vea tanto. ¿Y en el al campo? En el al campo. Es que nos tenemos que ir chicos, porque tenemos que grabar. Pues os tengo que contar un día esto. La semana que viene seguimos con anécdotas de mis padres. Sí, que las hay muy buenas, de risa. Que las hay muy buenas. Así que, bueno, nos vamos. Que paséis un buen día o una buena tarde, chicos. Hasta luego. Adiós. Adiós.